Amigos, hoy les quiero mostrar a ustedes en este día que estamos haciendo estos centros en flor natural, que son para una quinceañera el día de mañana. Si ustedes pueden ver, estoy yo haciéndole el empiezo a mi prima, poniéndole lo que viene siendo la hoja verde, la flor natural, que vienen siendo las rosas, el pompón, el clavel, y ya se ha terminado. También lo que les quiero decir, que por favor recuerden en suscribirse, en regalarnos un like, en compartir con sus amigos, en añadir a favoritos. Y si tienen algún comentario o alguna duda de cualquier video, por favor dejen sus comentarios y nosotros con mucho gusto nos atenderemos. Hasta luego.